El presidente de la UFC confirmó el regreso del espectáculo a la Ciudad de México para el 18 de junio de este 2015 en el evento 188. Con esta presentación, debería tener como pelea estelar la unificación del título entre Caín Velásquez y Fabricio Guerno. Pelea que se debía haber realizado el pasado 15 de noviembre en la Arena México, sin embargo, una lesión en la rodilla del campeón mexicano lo dejó fuera del evento UFC 180. Caín fue reemplazado por Mark Hunt. En aquella pelea el brasileño sufrió en el primer asalto y se fue a la lona producto de un golpe de Hunt. Sin embargo, el brasileño se recuperó en el segundo asalto y con impresionante rodillazo noqueó al contrucante a los 2 minutos con 27 segundos. El actual campeón interino Fabricio Guerno escribió en su cuenta de Twitter, allí estaremos una vez más en portugués, inglés y español. Para MBM Deportes, Jair Toledo. MBM Deportes, Jair Toledo, Jair Toledo. Jair Toledo, Jair Toledo, Jair Toledo, Jair Toledo.